Conductas tóxicas parte 3. Parece que nunca vamos a acabar con este tema, pero en fin. Vamos a ponernos en contexto rapidísimo todos. Hay ciertos temas que son tendencia en el canal por semana. Ya han habido temas que ya hemos tocado antes. Si no los has visto, date una vuelta por el canal. Ya hemos hablado de cuando los maestros se emputan cuando van a tomar clases sus alumnos con otros maestros. Ya hemos hablado también de conductas tóxicas entre promotores. Hemos hablado de situaciones entre alumnos y maestros, etc. Y desgraciadamente vengo a darte una mala noticia. Esto se da en todos lados. En cada uno de los estados de la República Mexicana se repite el mismo patrón. Comunidad dividida, grilla, dimes, diretes. Es lo mismo en todos lados. Al haber creado este canal sabía que estaba expuesto a ese tipo de información, pero bueno. Vengo una vez más a decirles qué es lo que yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo. Punto número 1. El ser un buen bailarín no te hace un buen líder. Y sabemos que la mayoría de las veces los malos entendidos empiezan desde arriba. Por la falta de liderazgo. Que sí es algo que tú, amigo, bailarín, director, líder, sí tienes que trabajar bastante. Una mala decisión deriva en descontento. El descontento en desconfianza. La desconfianza deriva en problemas. Y así sucesivamente. Punto número 2. Y estas palabras no son mías, sino son de la grandiosísima Ana Karen Martínez. Aprendamos a ser alumnos. Ya en estos tiempos ya sabemos que no. El cliente no siempre tiene la razón. No puedes llegar a atacar a un prestador de servicios diciéndole yo para eso pago. Confía un poquito más en tu maestro. Sí, hay maestros que no están preparados, que no son disciplinados, que no son responsables, que son tóxicos. Pero eso con el tiempo te vas a ir dando cuenta. Y si te das cuenta y te puedes apartar y aportar algo, pues que mejor. Y punto número 3. Y estas sí son palabras mías. ¿Qué ganas a la hora de atacar a otro maestro o a otro bailarín o a otro competidor? ¿Qué ganas con atacar a otro ser humano? Eso solamente crea fricción y crea malos entendidos. Cosas que no nos ayudan en lo absoluto ya en estos días. En fin, aquí es donde yo te pregunto, amigo bailarín. ¿En dónde de verdad quieres ver a nuestra comunidad? Sí, todo el mundo menciona que quiere ver una comunidad unida. ¿Pero qué significa eso? Que todos tomemos clases de todos sin que haya ningún problema. Que asistamos a todos los sociales y bailemos con todo el mundo aunque nos duelen las patas. ¿Qué es lo que queremos en realidad? Debemos definir una meta para saber cómo cada persona por sí misma va a aportar a esta comunidad. Sí, es una triste realidad. Pero la solución es más sencilla de lo que todos creemos y aún así optamos por no hacerlo. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Porque este canal, pura pinche buena vibra. Salsa para el alma. Nos vemos. Y ya hay playeritas con el logo.